¿Qué es lo que se puede hacer en Madrid? ¿Qué es lo que se puede hacer en Madrid? Esto toma una decisión cuando hace una incorporación al Ministerio de Medio Ambiente y es construir, demostrar que hay una salida de la crisis comprometida con el medio ambiente y con la sostenibilidad. Apuesta por potenciar las políticas de sostenibilidad. Y yo tengo que reconocer que el venir aquí, a estas islas, esta mañana he estado en Gran Canaria, ahora he estado aquí, mañana estaremos en Tenerife. Se concitan dos grandes objetivos que el Gobierno tiene y es apostar por un desarrollo sostenible para el próximo tiempo, actuaciones ligadas al desarrollo sostenible, que es ganar en accesibilidad a la costa, ganar y recuperar zonas deterioradas, actuar sobre ellas desde una óptica de apuesta decidida por lo que es una combinación de actividad económica con actividad de futuro medioambiental con la apuesta decidida del empleo para el futuro. Y esas dos combinaciones de empleo, continuidad en el empleo y la actividad económica con acción y esfuerzo en la costa desde carácter sostenible, creo que es una buena combinación. El esfuerzo de venir aquí, a Canarias, es tanto de comprometer los caminos de los proyectos que tenemos en marcha, algunos de ellos lo hemos visto en cada una de las instituciones con las que hemos estado, como la de conocer los proyectos que están en expectativa de promoción. Tengo que reconocer que estamos en un momento difícil económico, pero el Gobierno quiere demostrar con la presencia hoy aquí que el Gobierno gobierna a pesar de la crisis, que toma decisiones con prioridades en momentos difíciles administrando cada euro que tenemos en la sarca. ¿Para qué? Para pensar en las personas que van a recibir esos recursos. Y la inversión en Canarias, a pesar de que vosotros, pues lógicamente vivís aquí y las queréis, es una inversión también en España, es una inversión en el futuro de nuestro país como proyecto dentro de Europa. Por eso es importante, y las ideas que me llevo, los proyectos que me llevo aquí en este inventario, hombre, yo no puedo decirles a ustedes que los proyectos todos van a encontrar la cabida presupuestaria este año, 2011, que yo me encontré el presupuesto hecho. Lo que sí les puedo decir es que algunos de ellos sí van a encontrar la respuesta en este presupuesto y otros la tendrán, una vez que tengamos los proyectos adecuados, en el presupuesto del 2012, que será el que elaboraremos nosotros. En suma, con esta decisión de la presencia aquí, también queremos apoyar, desde la acción de Gobierno, nos da tiempo a apoyar lo que es el trabajo diario de los compañeros, que en cada uno de sus sitios da la cara por un proyecto político que es componer desde la izquierda una respuesta diferente a lo que ha sido el modelo del aprovechamiento del litoral que ha ejercido la derecha durante muchos años. Y a vuestra disposición para las preguntas que creáis que podemos responder, las que sepamos las responderemos y las que no las estudiaremos y os las podremos responder después. Pocas cosas puedo decir esta tarde aquí, pero esa la puedo decir. Yo creo que estamos en condición de poder… porque está ultimado todo. El proyecto de recuperación de los clicos está ultimado en todas sus fases. Tiene la evaluación, ha hecho el proceso de información pública y de lo que se trata es de poder licitar la obra y poder actuar sobre ella. Uno de los mandatos que tengo de la ministra de Medio Ambiente es gestionar la ley de costas y gestionar la dinámica de lo que es puesta a disposición, la recuperación del litoral para todos con las actuaciones de regeneración, actuar haciendo realidad en la gestión de la ley de costas la concertación. Por eso vamos a intentar recomponer relación y el compromiso de todas las instituciones. Aquí hay proyectos que tienen el encuentro del Cabildo, de los consorcios, de los ayuntamientos y que, sin embargo, pueden encontrar en un momento determinado dificultades. Yo sé que habla por un proyecto en concreto que ha tenido informes de algunas consejerías, no sé si de Medio Ambiente, no sé si de Pesca o Agricultura, no sé la denominación de cada una de ellas, que en su momento se produjeron. Incluso pidieron el que no se acometiese esa dotación de recursos de arena para una de las actuaciones que hemos visto esta tarde, usando, pues, si había una presencia de determinado… En fin, no quiero utilizar la palabra concreta que utilizaban, que a renglón seguido me la han descatalogado hace apenas unos meses. Entonces había que proteger y garantizar que las estudios lo tuvieran. Pero yo no quiero culpar a nadie, no quiero devolver la pelota a nadie. Yo quiero decirles a ustedes que lo que nos hemos comprometido es a mirar en qué cajón está el expediente de esa acción para poder hacerla realidad. Un expediente que viene de mucho tiempo. A los que estamos en la gestión pública, yo acabo de llegar, ver un expediente que lleva cuatro o cinco años o que lleva pendiente la evaluación desde el año 2008, final de 2008, principio de 2009, que luego remite un informe que luego hacemos, pues a mí me da tristeza. Lo que voy a intentar, y el compromiso que he adquirido, es que vamos a intentar superar esas dificultades, responder a los estudios que nos pidieron en la evaluación de impacto para que pueda salir a esa información pública una vez que esté en nuestra disposición la DIA, el dictamen de información ambiental. Ahora, de evaluación ambiental, yo no sé, porque yo no soy el director de calidad y evaluación ambiental, si nos exigirán más actuaciones. Lo que sí le puedo decir es que la parte nuestra, la que sea responder y adecuar al proyecto de evaluación de impacto las exigencias que nos hagan, sí que lo vamos a hacer. Yo lamento esta estrategia de cada paso que se da, en mi tierra cada pasico que se da, aparece un papelico nuevo que demandar. A mí me gustaría que en los trámites administrativos todas las exigencias aparezcan para resolverlas y afrontarlas. No quiero con esto culpar a nadie. Yo soy de los que, es verdad que estoy en la gestión del que dice qué voy a hacer y presenta el proyecto. Yo no estoy en la parte que dice cómo se debe hacer eso que estamos a hacer. Yo quiero hacerlas con las garantías. Yo entiendo que para estudiarlo el tiempo tiene que agilizarse. Lo voy a intentar impulsar y buscar el cajón donde está parado. Y voy a intentar gastar el tiempo que sea preciso en hablar en donde sea. Yo creo, yo he hablado con el consejero de Medio Ambiente aquí, y a mí me consta que él también quiere comprometerse con esto. Si hay que reclamar papel nuevo, lo reclamaréis para que se tramite. Un papel no me va a parar un proyecto. El futuro no se para con un papel. El futuro se para con la razón de hacer una cosa o no hacerla. Yo no estoy de acuerdo en expropiar una obra que es ilegal. Es más, sería una apropiación de recursos públicos que en los tribunales me lo ganarían. Yo lo que tengo que hacer es que la ilegalidad sea corregida. Lo digo por el ejemplo que me has puesto de lo Algarrobico, que tiene veintitantos procesos y doce sentencias tramitadas. Lo que sí le digo es que en esos casos vamos a mover piezas, en el sentido de exigir ejecución de sentencias para que se haga lo que dicen las sentencias. Que no era precisamente yo en un sitio que tiene una... ¿Cómo voy a, por ejemplo, a adquirir, a expropiar una obra que es ilegal y para mí no debería de existir? Es que no puedo. Es que estaría haciendo un uso de codales públicos ilegal. Injusto. Desconozco, y por eso yo no le puedo responder, el ejemplo que usted me ha utilizado de aquí y la decisión que tomó la ministra de la primera legislatura del Gobierno. La política sigue siendo la misma. La política es poner a disposición, recuperar el litoral para el disfrute de todos. Ese es el compromiso de la ley de costas. Y actuaremos en todos los sitios con el mismo rigor. Desconozco ahora mismo cuál es el trámite en el que se encontró y por qué se paró. El cambio de Gobierno se referirá a usted al cambio de ministerio, porque el Gobierno todavía creo que es el mismo. Aunque haya expectativas e ilusiones en que pueda cambiar. Yo estoy convencido que no va a cambiar, pero bueno, tendremos que pasar por la urna por si acaso esto tiene perspectiva de futuro. Pero lo voy a notar, lo voy a notar porque le mentiría a usted si le dijese que ese caso... El agorrobico sí, porque en ese estoy trabajando, en ese y otros muchos actuaciones de recuperación del deterioro del litoral que se ha hecho por acciones ilegales y por acciones en demasía, en algunos casos. Cuando sean concesiones las rescataremos. Cuando sean concesiones que se han sobrepasado del volumen de actuación, iremos a la nulidad de esas concesiones. Y cuando haya una actuación ilegal, lo que vamos a garantizar es la capacidad de defensa que cada una de las personas pueda tener. El caso del agorrobico, hombre, mi ministra lo que vino a decir con el presidente de Andalucía es que una tarea era lograr que no existiera. Yo no voy a utilizar la palabra derribar porque me cuesta el este. Pero trabajar porque se haga esa realidad de recuperar, igual que la he visto en otras, ver cómo era antes en un sitio, sí que me gustaría que pudiéramos hacerlo. No sé si lo lograremos en esta legislatura, pero lo desconozco si la sentencia está recurrida, si el recurso... Porque es que estos trámites leguleños, aunque parezca mentira, a mí me sorprenden. Yo tengo en un caso concreto, que es Huelva, y la recuperación de la presencia de fofollesos en una zona de marismas del río, de una zona determinada, sentencia firme del Supremo, sentencia de la Audiencia Nacional pidiendo ejecución de sentencia y todavía están recurriéndose y actuando. Bueno, estoy tomando, ¿ya he conseguido? Yo me pongo contigo, pero ya hemos conseguido, se ha terminado el vertido. Día 31 se ha terminado el vertido, ya no he vertido. Bueno, algo hay, es un paso adelante. Pero de verdad que le puedo trasladar que a veces es una evolución, yo creo que la capacidad de defensa la tiene que tener todo el mundo, ¿no? Y cualquier actividad que haya hecho un esfuerzo. Pero, bien, nos defenderemos dentro del Estado de Derecho, fortaleciendo nuestras decisiones y actuando. En el caso este concreto, lo voy a mirar en cuanto vuelva y le puedo decir que si la situación es igual, actuaremos exactamente igual. Todos los que estaban en marcha, que están estudiados y con evaluación de impacto ambiental en marcha, que han hecho proceso de información pública. No quiero entrar en una enumeración porque son algunos de los que me han planteado y algunos que, aunque no me los han planteado, los tenemos en marcha para poder hacerles. Es verdad que tendremos que seleccionar. Yo también les quiero decir que hay proyectos que, por su cuantía, son complicados. Pero hay otros que son solamente compromisos de tomar decisiones muy concretas, que a veces son solamente autorizaciones, que a veces son solamente trámites de responder. El caso concreto de lo que hemos hablado, de la extracción o dotación, se llama la playa grande o la playa con el Carmen, ¿tiene relación? Sí, sí. Bien, pues esa está pendiente de una evaluación de impacto. Vamos a trabajar por conseguirla. Pero los que la tienen ultimada, les he citado el tema de los clicos. Hay otro proyecto que todavía no está en esa misma situación. Por ejemplo, el tema de las salinas que hemos visto en el último… No quiero entrar en el detalle porque no es el momento o el lugar de hacerlo. Pero les puedo decir a ustedes que sí que hay un inventario suficiente para llenar los tres próximos ejercicios presupuestarios con actuaciones sin ser monos. No quiero decirle a ustedes que vamos a gastarnos la mitad del presupuesto aquí. No se lo puedo decir porque les estaría mentir. Hay gente que lo va a hacer, ¿eh? Pues hay gente que quiere ver lo que ha vendido. Ha vendido el pescado, el tiburón y el dueño del pescado y del tiburón. Yo no voy a hacer lo mismo. Me gusta prometer lo que puedo hacer. Y lo que puedo hacer, se lo he anunciado a ustedes, para el año 2011. Para el 2012, lo que sí puedo presupuestar, porque el presupuesto lo haré yo. En las actuaciones puntuales, si no se concita el encuentro, buscaremos el encuentro. En contra de la voluntad de una Administración, nosotros no vamos a actuar. Ahora, si se busca y se concita el encuentro, sí que podremos recuperar. Hoy, el esfuerzo de inversión que teníamos hace dos años, no lo tenemos. Tendremos que entrar en la programación de esas actuaciones. ¿Eso qué quiere decir? Pues que unas cosas que están pendientes, puede ser que entremos en fase y en proceso de licitar, si tiene la DIA. En otro, de elaborar el proyecto y poder sacar a información pública. Lo que sí que nos va a quedar es la gestión administrativa para que pueda ser licitado y adjudicado en el momento en que tenga la previsión presupuestaria. Yo no puedo decirle a usted que esos siete millones los tengo guardados en un cajón y que lo voy a hacer, porque no es verdad. Este año, en lo que ha sido la no ejecución y la política de ahorro de inversión, nosotros hemos tenido que no invertir, de los 250 millones que teníamos, pues unos 60 millones. ¿Por qué? Porque estaban en proyectos que no se han puesto en marcha, porque no se han podido ejecutar, por lo que sea. Bueno, ¿pueden algunos de ellos entrar en el siguiente ejercicio? Sí. Si la disposición de los dos proyectos que usted me dice están los trámites administrativos ultimados, estará en condición de sacar a licitar. ¿Que no están ultimados? Lo trataremos de ubicar en cada caso. No tiene la ley de costas su objetivo de quitar viviendas ni derribar viviendas a nadie. El objetivo de la ley de costas es recuperar el litoral para el disfrute de todos. Lo que sí le puedo decir es que en esa gestión lo que intentamos, lo que vamos a intentar hacer en este nuevo impulso, uno es invertir mucho en hablar y en dialogar en la vía administrativa, porque bajo nuestro punto de vista vale más un mal acuerdo que un buen pleito. Le puedo asegurar que tengo algunos de 15 años. Yo acabo de llegar y me cuesta trabajo conocerlos todos, pero le aseguro que tenemos algunos de tiempo. Y en concreto estos dos, pues esperaremos a ver lo que es la decisión de la Administración. La tranquilidad es en la que puedo decir que ningún vecino se va a quedar sin primera vivienda por una acción de la acción de costas sin responderle socialmente a esa necesidad de la vivienda. Otra cosa es las actuaciones ilegales en negocios que puedan tener presencia. Pero yo quiero trasladar de aquí una tranquilidad. El 94% de los deslindes que hemos realizado ya en España, del 100% de los 10.000 kilómetros de costa que tiene España, el 94% está resuelto y bien resuelto. Es verdad que hay un 6% en el que tenemos discusión, diálogo. Bueno, pues los términos son sencillos. Recuperar una dinámica de concertación en la vía administrativa lo vamos a hacer. En lo que esté en vía administrativa, en lo que esté en vía judicial, veremos los resultados de la vía contenciosa. Cuando haya sentencia firme, actuaremos. Y si hay personas afectadas en vivienda, entraremos en contacto, que tenemos buena relación con los ayuntamientos, con los cabildos o con el Gobierno de la comunidad para implicarle en la política de vivienda, como lo vamos a hacer en algunas otras de las islas de Canarias.